El gobernador del estado Roberto Borja Angulo, acompañado por el edil morelense Juan Manuel Parra López, inauguró hoy la 36ª edición de la Feria de la Primavera Expomor 2014 en José María Morelos y coronó a las reinas de los festejos y anunció una inversión cercana a los 200 millones de pesos para obra de infraestructura social en este municipio. El jefe del Ejecutivo señaló que estos recursos no fueron posibles si no lo contaran con el respaldo del presidente de México, Enrique Peña Nieto. Hoy me da mucho gusto venir a José María Morelos en el marco de una de las tradiciones más importantes del pueblo de José María Morelos, Expomor 2014, donde muchos de los productores de los diferentes sistemas de productos tienen la oportunidad de poder participar, de poder hacer intercambios con compradores, de poder presentar los productos y las cosechas que tienen aquí. Quiero destacar que se respiran nuevos aires en Morelos, que con Juan Parra y que con Beto Borges y con José Ángel Chacón, Morelos tiene garantizada trabajo para la ciudadanía, beneficios y resultados, pero sobre todo el compromiso con el pueblo de que no les vamos a fallar en los compromisos de la palabra empeñada a la gente del campo y a la gente de José María Morelos. Así mismo, destaco que ni una de estas acciones de beneficio colectivo para el pueblo de Morelos pudiera llevarse a cabo si el gobernador no tuviera el respaldo del presidente de la república, del presidente de todos los mexicanos, del presidente electo por el pueblo de México, Enrique Peña Nieto. Por su parte, el edil morelense Juan Manuel Parra López reconoció el trabajo del gobernador Roberto Borges Angulo y de su esposa la señora Mariana Zorrilla de Borges y dijo que gracias a estos programas los morelenses están creciendo. Que con el apoyo constante de ustedes y de nuestro señor gobernador se deslumbran tiempos mejores para el aero quintanarruense, pero en especial para José María Morelos, en esta 36ª Feria de la Primavera está presente la labor cotidiana de la mujer morelense con la delicada artesanía que aquí se expone, producto de su dedicación y esfuerzo. En muchos de los casos son gracias a los apoyos que se reciben de la primera trabajadora social del Estado. Me refiero a la señora Mariana Zorrilla de Borges. Hoy tenemos un rumbo claro que nos conduce a resultados positivos. Un municipio fuerte, un municipio que trabaja con la sociedad, un municipio fortalecido con la mano humilla de su gobernador. Me refiero al licenciado Roberto Borges Angulo. Un municipio, un gobierno para todos. La Expomor 2014 se realizará hasta el 24 de marzo y cuenta con juegos mecánicos, exposiciones ganadera, forestal, artesanal, cultural, carrera de caballos, pelea de gallos y una verdadera caja de sorpresas en todo el perímetro de la feria. Con imágenes de Antonio Medina y informo para la promovisión, Juan Ojeda.